La apertura de la Casa de México en España como una plataforma de la sociedad civil y el gobierno para promover temas culturales y artísticos del país europeo, se hizo con dos muestras de la colección de City Banamex mediante Fomento Cultural Banamex AC. En esta ocasión venimos con dos temas de exposición, con muchísimo gusto. Primero, por un lado, con una exposición semipermanente de piezas de arte popular de nuestra colección de grandes maestros que van a estar acompañando la casa en todos sus pasillos y en sus áreas comunes durante todo el tiempo. Y por otro lado, hemos venido con tres siglos de pintura mexicana a través de colecciones privadas en donde, con base en la colección de Banco Nacional de México, City Banamex, y tres coleccionistas más privados, hemos conformado un buen panorama de la pintura mexicana a lo largo de 300 años. Entre los artistas que se muestran en tres siglos de pintura mexicana, colecciones privadas, se encuentran Eugenio Landecio, Pelegrín Clavé, José María Velasco, Gerardo Murillo, Dr. Atle, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo, Juano Gorman, Rufino Tamayo, Francisco Toledo y Sergio Hernández. Creo que la Casa de México en España es un proyecto bien concebido y generosamente presentado. Entonces creo que la conjunción de las voluntades que se unieron para lograr el proyecto y la generosidad de la Fundación Casa de México, pues creo que van a lograr excelentes resultados y una maravillosa ventana para México. La inauguración fue presidida por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el director general de Citi Banamex, Ernesto Torres Cantú, así como por el presidente de la Fundación Casa de México en España, Valentín Díez Morodo, y la directora general de la Casa, Jimena Caraza Campos. Las exposiciones en la Casa de México en España en el barrio de Chamberí de Madrid están abiertas al público de forma gratuita los lunes y martes de las 10 a las 19 horas, los miércoles a viernes de las 10 a las 21 horas y los sábados de las 10 a las 14 horas, con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.